En mi mente yo me visualizaba en Miami, en las playas de Miami, eso es lo que yo tenía en mi mente y eso fue lo único que cuando yo tuve que atravesar un desierto antes de llegar aquí a Monterrey, había un retén policial. Todos los que veníamos en ese camión tuvimos que pasar ese desierto porque había rayos X, yo no lo sabía aquí en México, unos rayos X para escanear los camiones, para saber si viene un tráfico de personas. Y entonces bajaron a todos los que venían en esa caja, nos quisieron cruzar supuestamente, caminar como unos kilómetros y allá iba a haber una troca, como les llaman ustedes aquí, que nos iba a retirar y nos iba a dar la vuelta al retén y nos iba a llevar del otro lado. Y se bajan todos esos centroamericanos y empiezan a correr y ya yo había pasado primero por un pantano que toda mi ropa se me había dañado y estaba todo mugrente y entonces solamente tenía un short, una camisa y unas sandales. Y empecé a correr por todo ese desierto. En sandales. Y empiezo a correr y se me empieza a llenar los pies de espina y espina y espina, pero la adrenalina de no quedarte atrás porque ellos iban corriendo muy fuerte y ya me estaba quedando atrás, estaba todo oscuro. Y yo les decía, espérenme, espérenme, y no esperaban y seguía corriendo y corriendo y corriendo. Y es correr por tu vida. Corre por tu vida, así te acuerdas.